Este sábado a las 9 de la noche hora española en mi canal de Twitch celebraremos el millón de suscriptores y los 10 años en YouTube cantando juntos las parodias del canal. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y hoy chicos os traigo una partida donde paren... Es que literalmente os lo digo de verdad, que es que en los últimos días nos estamos encontrando pues prácticamente 3-4 hackers por día y es que hay algunos hackers que son bastante divertidos como este que nos encontramos dentro de esta partida que evidentemente pues preferiría que no me matase un cheto, que no me matase un hacker pero literalmente es que llevamos unos días en los que el estado del juego ya empieza a cansar un poco ¿no? No voy a hacer vídeos de el fin de Warzone pero sí que es cierto que ya empiezo un poco a tocar la moral de que cada dos partidas que juegas en una pues haya un hacker y de hecho Soki ha hecho una iniciativa para intentar pues que nos escuche un poquito a la comunidad hispanohablante ha puesto un tuit que lo dejaré abajo en la descripción donde pues incita un poco a Raven a que intenta hacer algo dentro de los servidores de Europa porque no sé cómo estarán los de la TAM, arriba un saludito a mi gente de la TAM, pero por lo menos en los servidores de Europa es que literalmente es que es asqueroso el estado actual de Warzone, os dejaré el tuit de la descripción junto con el tuit del sorteo del millón de suscriptores sorteito de mando escufresquito abajo en la descripción, ya que dejo un tuit pues dejo los dos ¿no? pero bueno, eso, id al tuit de Soki, dejadle ahí un buen retrito y un buen favorito porque literalmente Warzone está llegando a un punto en el que empieza a no ser divertido y por aquí os dejo una partidita en la que nos encontramos un hacker que tenía de KD 0.50, es decir que era un hacker que nunca antes había hecho trampa en Warzone puesto que sus estadísticas eran normales y justo en la partida en la que nosotros lo espectamos se puso todo al máximo pero el pack completo, que si Silent Aim, que si AimBot, que si WallHack, que si... o sea, todo, absolutamente todo pero aquí os dejo el videíto, espero que os encante de dejarle un buen like, una buena suscripción nos vemos mañana con el especial, un millón de suscriptores en directo en mi canal de Twitch y vamos con la partida diría que ese tío es bastante sospechoso, ¿eh? hostia, atrás falta todavía el de la tienda, ¿no? yo diría que lo han matado ellos, ¿eh? ¿seguro? me ha peinado la bala, ¿eh? es que me ha dado instantáneo según he salido, tú el tío, ¿eh? y a mí, joder igual era, igual era chetillo, ¿eh? sigue, sigue, sigue puede ser, ¿eh? me acaba de pegar una deleteada, que flipas vamos, tiro aquí un par de placas yo estoy disparando, tío creo que chetillo, ¿eh? a mí pues, aquí no debería de verme lleva mierda, tío, lleva mierda lleva WallHacky de Amboss, tío mira, no, no, no ya, mierda, ya, mierda que no, hombre que no que guado ah, vale, lleva sí, lleva a Amboss bueno, lleva bueno, creo que es el Siler madre mía, tío no puchea porque sabe que es como lo que es aquí, ¿no? se ha movido al muro, ¿eh? está en el muro, ¿eh? está en el muro ahora joder, tío que no, que no que lleva, ¿eh? he visto la tienda, ¿eh? claro, bien, lleva si cuando he salido yo me ha hecho prefire ya, mi puta lleva, lleva, lleva a Amboss curaos lo que podáis y ya está no está pegando de WallBand no me enseña la killcam está en el muro apoyado y tiene compañeros pero están por detrás del río, ¿eh? están apuntando con los nipos mira lo que jodió de puta os pusea, pusea ya os pusea, pusea, puseando, puseando es que es imposible jugar una partida a este mapa sin que haya un cheto, tío ah, vale ese no es, ese no es ese es, ese el cactus nivel 200 es tuneado esta a la derecha otra stun, buena está tuneado muerto reportad trampa a ver, venga y a los compañeros también hola a todo el mundo soy OpticBulliver y bienvenidos al TopHackers de esta semana de Optic SP en primer lugar tenemos a Cactus 2977-038 ¿por qué prueba armas si lleva InBot? sabe que hay aquí gente ¿cómo puede jugar así llevando mi mierda, tío? no le banearía pero esto sí es que está campeando está jugando campeando, tío o sea, lleva hacks y está campeando mira como traquea perfecto eh, mira, mira, mira es verdad, tío eso es de la fara porque le han hecho ahora el revert no tiene protección, ¿no? no, no lleva Silent Time lleva Silent Time lleva Silent Time fuck es que ¿cómo puede jugar así llevando mierda, tío? si te vas a te vas a poner hacks pues yo qué sé al menos juega agresivo ¿no? yo qué sé pero ¿para qué apuntas? si lleva Silent Time no apuntes ojalá te maten que eres malísimo da igual, tiene pasta llegamos a tener sniper alguno de nosotros y lo matamos, eh también te digo porque con la fara aunque sea muy láser te va a matar el antes pero con un sniper lo puedes matar y he piqué a un ¡Dío! ¡The Wallman 2! joder, se le escapa, tío se le veía esto joder es que a ti es que no le ha dado ni una bala, tío no le ha dado ni una, tío todo acojonante están viendo cinco ya, este tío y va con el otro haciendo detradeos, eh entre cuatro encima estarán ahí vale, vale, te pusea, chao te pusea, te pusea hay que ser penoso para llevar hacks, pues joder, madre porque llevando eso se pone la joala, por ejemplo que no se mueve y no se pone una que haga más daño y la parada va guay sí, periodo para es buena la pilla de los suelos, eh yo creo que esta gente no han comprado clase para que dispara con la FRA que dispara con la MB5, ¿no? tiene más daño que más da más lejos yo qué sé le va a dar todo a cabezas qué importa sí tiene miedo mira, tiene miedo tío tiene miedo tiene puto miedo, tío es que es malísimo, tío estoy en su punto de mira mira, mira, tío mira, tío en plan eh, está aquí arriba ojalá lo maten, tío sí, sube, sube asume a este puse se puede liar, eh sube, sube dale, dale venga que de verdad que aburrido me están disparando nada más oh oh, cuidado no, la liaste todo lo que ha hecho, ¿qué haces? voy a ver el bike, diablo ¿qué haces? hostia, que como se pilla la DMR verás todo el show y encima no le han dado pasta al coleguillo para que se autores porque es deficiente pero como puede estar rateando así, bro el hacker campero lo vamos a llamar, ¿sabes? hostia, tío yo creo que es la primera vez que juega y mata a alguien en el juego, ¿sabes? por eso juega así tan ¿sabes? ojo ¿qué hace? ¿no lo ha visto? otro más casi buen intento ¿ves? casi crack yo creo que este no ha matado nunca bien a nadie sin hack ¡vamoo! tiene autorres y reseo es que tiene dinero para reseárselo bien ahora es cuando se pone de pie y pega un tiro yo creo que este sin hack yo creo que este sin hack nunca ha matado a nadie que puto traizar quiero creer que sus compañeros se piensan realmente que el chaval es bueno y que no saben que lleva hacks porque son muy malos quiero pensar eso quiero creer quiero creer que los compañeros les están engañando ahora somos siete éramos ocho la típica de oye, bro cuando quieras jugamos una rival juntos hostia bueno, se quedarán sin placas la típica de es que te voy a callar vaya tela, tú es que eres un máquina, cara no puedo ir contigo eres un máquina eres muy bueno, tío si tiene wallhack ¿cómo no ha visto que tienes ahí? a ver, tiene wallhack yo me está mirando estamos viendo cómo utilizas por primera vez este tío hacks entonces, ¿no? porque me dicen que ha mirado el costracker y que es muy malo y es normal ya no se puede rocear hacker por primera vez se los ha puesto hoy hacker por primera vez hostia claro, este no ha matado a nadie en el juego normal mira cómo hace el double tap es muy bueno, mira cómo hace el double tap de hecho o sea, la habilidad de un jugador se define por la cantidad de double taps que haces por cada minuto a más double taps mejor jugador mira no se le mueve nada la fara es acojonante lleva anti-recoil o sea, yo creo que lleva todo lleva todo el plan completo pero con un poco de Inbot ¿no? o sea, ¿para qué te pones un poco de Inbot si ya lleva Silent Time? es que para que no se note tanto el traqueo porque eres muy malo puede ser y así muere es que imagino imagínate la conversación de este tío con su colega el Fazebar 8 ¿vale? yo reseo imagínate creo que he escuchado pasos justo en el edificio de enfrente hostia, tío yo creo que los de ahí arriba saben que este tío lleva chetos o sea, cuando ya está cuando te pegas a esas voladas todo el rato continuamente desde diferentes sitios yo creo que no lo saben yo creo que sí o sea, yo ya la segunda vez que me ha disparado si no, ¿por qué siguen piqueando? no son malos igualmente los de ahí arriba eso tienen buen aim pero... o sea, tanqueando Zan y todo ¿eh? ¿tú muero el colega? ¿qué dices, tío? o sea, primerita vez es mi primerito día utilizando hacks toma, chavales se está cambiando cosas, ¿eh? se ha cambiado cosas se ha quedado quieto durante un segundo se ha cambiado cosas, ¿eh? no los veo, ¿qué? tío ¿se habrá tocado cosas ahora? no, no, no qué va bueno, bueno o sea, disparando 3 metros bueno, bueno, bueno va volando, va volando o sea, ya es tú se ha puesto más fuerte ha dicho, ¿eh? sí, sí, sí sus compañeros son muy malos tiene que cargar ojo, lo pueden matar aquí, ¿eh? en el campo, tú muerto ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? es malísimo matarlo, matarlo, matarlo ¿no? porque tiene gente izquierda, ¿no? pero ¿por qué va a lootear? no, no tiene gente izquierda porque está muy feliz va a pillar munición otra vez hostia pero si tiene caja pero bueno ya, pero la máscara la máscara, chico la máscara podía cambiar seguro que está mejor que la suya para sube el coche y el compañero ahí sin placa mira, ahora se está curando silent time es como el trigger botón en CSGO no, es como silent time está en el CSGO es lo mismo o sea, existe ya, pero silent time time, no silent time silent time espera, espera ojo el show atenta el show con esto me va a decir que lo maten con esto me va a decir que lo maten ojo, ojo el car el car es malo, ¿eh? sí espera que sí porque se apoya ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? le han tirado un aéreo vamos, amigo piquearle ahora de cerca lo revientan sí, sí el car es mala idea porque va a batir de un tiro pero si le pillan haciendo el cerrojo o sin balas le van a reventar es que tío va sobradísimo el tío vale, vale creo que uno ha saltado derecha se ha quedado una bala qué rabia, tío antes nos está puseando la zona ya vamos a la zona segura quedan dos grupos, ¿eh? sí pero lleva también a Inbot aparte de Silent Night sí, sí, no lleva todo mira cómo se le va a mirar a la cabeza no, pero no os pegáis entre vosotros matar de arriba le ha resido a usted aquí, parece veréis el manguerote ahora para matar a todos que no hay coberturas, casi que muy malo que muy malo no tira ni stun ni nada, ¿eh? vamos, vamos, vamos vamos, vamos no 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 tío no 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 se va a meter plagas va a picar del tirón el tío da igual le pueden matar, le pueden matar a ver si se pone se puede encargar, se puede cagar, eh ha sido un pablo ese ¿pablo? ¿pablo? uno más suelto, eh uno más suelto, eh pero yo no entiendo este chaval No tiene visto, tiene visto Lo tiene aquí abajo A la de... ¿Abajo? Sí, justo aquí, eh A la derecha, va No le ha dado ni una bala, tío Sí, mi primera victoria No le ha dado ni una puta bala Vamos Tío, hay que hacer un hilo en Twitter De cada día que nos encontremos Un tío con Cheto Ponérselo a Raiden mencionándolo, tío Va a subir el clip a Tinder Aprear el cable para que lo insulten ¿Qué le dices? ¡Honichan! Tíralo a UV pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lootearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a...